Poco a poco se acerca la primavera. Yo estoy en los 70 años y me parece extraordinario lo que me queda por vivir todavía y a mí me parece que esto no hay que descubrirlo. Esto lo que hay que hacer es trabajarlo y disfrutarlo. Esas zonas de confort que no sé exactamente lo que es, no sé, porque lo que hace es encerrarte y lo que hay que hacer es salir y tenemos un espacio tan amplio y tan grande que si salimos a por ellos desde luego vamos a disfrutar y vamos a ser felices. Para mí es mi vida. Yo necesito estar mirando siempre a futuro, al horizonte, hacia adelante. Este ornitólogo es uno de los usuarios de esta ruta por las marismas del Guadalquivir. Está certificada como libre de COVID. Es la Andalucía segura. En aquel edificio que hay allí enfrente, si os fijáis en las ventanas de la parte de la derecha, hay unas cajas nido puestas. La hemos puesto este año para hacer Nícalo Primilla. Tienes que llevar tu mascarilla, tienes que tener todo el material cada vez que se usa totalmente limpio. Los vehículos que se utilizan en los traslados de una observación a otra de la naturaleza están también con unos sistemas de seguridad porque se tratan con ozono por dentro, por ejemplo. Cada visita, después de cada visita se limpia todo lo que se pueda tocar dentro del vehículo. En Andalucía segura, se llama la certificación. Y ahora en vez de ocho personas, como máximo vamos a mover cuatro personas. O sea, estamos al 50%. En el Observatorio de la Naturaleza, en el senderismo, en los espacios abiertos, se perciben las realidades desde otra perspectiva. Las luces, las luces son impresionantes. Nosotros los sureños sin luz no seríamos nada. Y la luz la descubre en un insecto, en una flor, en una planta, en un flamenco, en una garza. Y en estos espacios abiertos, llenos de estímulos de color, de sonidos, apenas se intuye el miedo. El miedo también es un elemento que te hace ser valiente. Hay que ser precisos también en estas cosas porque el miedo no es nada malo si se mide, ¿sabes? Pero que no te deje paralizado, no tiene sentido. Vamos a enfocar nuestras visitas también a las personas que viven, por ejemplo, en toda la comarca de Doñana, en las ciudades grandes como Sevilla, Córdoba, Málaga. O sea, estamos acercando la naturaleza a lo local. La ruta de ornitología ha elegido otro punto de avistamiento próximo a un humedal. Nos encontramos ahora mismo ya casi, casi al principio de la primavera. Una primavera que, después de una época de lluvia, parece que va aflorando y empieza... ...ya estamos escuchando muchos cantos de aves, el crotoreo de las cigüeñas, las aves están en celo... ...acaba de pasar, está pasando, ya estamos en el final de la época de cero del lince ibérico... ...que vive aquí también, por ejemplo. No solamente las aves, sino la fauna en general y la flora. O sea, estamos viendo que ya el campo empieza a reverdecer todo, a florecer y claro, estamos en la explosión de la naturaleza. Observé un comportamiento de los zorros entre aves espectacular. Y tengo unas fotos publicadas últimamente que es un zorro pasando entre garzas, cigüeñas, flamencos y conviviendo. Eso a mí me emocionó, esa fotografía me ha impactado. Me acuerdo, por ejemplo, de una persona que no había visto nunca un águila imperial... ...y era un ornitólogo de renombre internacional. El águila imperial solamente se ve en pocos sitios en el suroeste de España, sobre todo. Para él era algo impresionante. Es como el que va a ver una final de la Copa de Europa y gana su equipo. Álvaro, biólogo y consultor ambiental, propicia el acercamiento a los espacios naturales. Acaba de implantar un sistema de turismo activo utilizando las bicicletas eléctricas. También bajo la certificación Andalucía Segura. Todo lo que tiene que ver con ventilación, distancia, medidas de higiene. Nosotros practicamos todo el protocolo anticovid que nos exige la Junta de Andalucía a las empresas de turismo activo antes de la actividad y durante la actividad. Digamos que disponemos de todas las condiciones de partida para que la implementación de esos protocolos sea fácil. Al montar en una bicicleta eléctrica estás experimentando una sensación totalmente placentera, de avance, de aventura, diversión. Te desentiendes prácticamente de dónde vas, de lo que estás haciendo y disfrutas del entorno con total plenitud. Lo bueno que tiene es que, te aseguro la vuelta, no te tienes que preocupar por la vuelta. Estamos hablando de una distancia en una mañana de 40 kilómetros perfectamente en personas normales. Ya le decimos que nosotros queremos popularizar el uso de la bicicleta para toda la familia. La sensación que tiene buen cuerpo en un ejercicio tónico, bueno, nunca llegas a la fatiga. Nosotros todos los días que hacemos son guiados, por lo cual tienes la asesoría de nuestro guía, tanto para la interpretación como para la asistencia mecánica en caso de que haya algún pequeño problema durante el viaje. Es una espita que se ha abierto y que permite a la gente valorar realmente la importancia de los servicios naturales que nos ofrece toda la red de espacios naturales protegidos de Andalucía y todos los espacios naturales estén protegidos o no, a nivel paisajístico, a nivel cultural, inquietudes personales, descanso, alejamiento de la muchedumbre, de la masa. Acaban de llegar las cincueñas que emigraron a África. Ahora se agrupan y aprovechan las térmicas para iniciar la dispersión por la península ibérica y resto de Europa. Otras se han hecho residentes y comienzan el cortejo nucial. A lo largo de esta mañana hemos visto y sentido otro horizonte. Es la Andalucía Segur. ¡Suscríbete al canal!